¿Para hacer la que queda? ¡Esto que veis bien! ¡La cola del turismo! ¡Hoy viene tu amor! ¡Haz, ha, ha! ¡Haz, ha, ha! ¡Haz, ha! ¡Haz, ha! ¡Haz, ha! ¡Haz, ha! ¡Haz, ha! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Guapas! ¡Chalos! ¡Esta chica guapa! ¡Este baby cumprañero! ¡Guapo! ¡Este chico cumprañero guapo! ¡Olé! ¡Qué bonito eres, coño!